Buenas, todos conocen a la bebé Ribbon, Sophie, que yo les había contado que como Hannah, mi hija, quería una nena, la transformamos en nena, pero ella originalmente era un Kid Marley. Tiene su chupete con imam, es preciosa, y hoy quiero mostrarles su cadrecito, que es perfectamente igual al de un bebé. Tiene unos hermosos moños, es realmente divino. Nos todos conocen a Sophie, la bebé Ribbon, que tenemos aquí en casa. Bueno, ahora quiero mostrarles su, acá está su pañalera colgada, esta es su cadrecito, sumamente bonito, sumamente real, igual a uno grande. Tiene sus sabanitas, es muy hermoso, este es su concholito, haciendo Huelton con todo, es muy hermoso, igual que ella. Bueno, también les quiero contar que Sophie tiene su bebé Cid y su cochecito. Ahora vamos a ver cómo quedan los dos lugares. Aquí está Sophie en el bebé Cid, con su sonajita. Y le podemos hacer amacar un poquito. Le queda medio justito, porque esto es de muñeco, y Sophie es una bebé Ribbon, bastante igual a un bebé recién nacido. Vean sus piecitos, su manito, como puede agarrar la sonada. Esa es hermosa. Bueno, y acá está Sophie en su cochecito. Esto es de marca Glee. Es igualito, igualito a uno grande. Se mueve igual. Y también se hace sillita para pasear. Pero como Sophie es un bebé Ribbon que pesa dos kilos y medio, es muy pesada para ponerlo de la otra forma. Ahora vamos a ver cómo es de la otra forma, junto a otra bebé realista que tiene menos peso que Sophie. Hermosa Sophie, lista para ir a pasear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!